Tengo una pena en el alma Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Ella me pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Para mí tú eres negra ya Y en la sombra ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Hay tu amor, tu dicha, tus besos No encendido corazón No encendido corazón Y en la sombra ya te perdí Y en la sombra ya te perdí No encendido?